Siguiendo los pasos de su homóloga en Bélgica, la princesa Elisabeth, Ingrid Alexandra de Noruega se ha armado de valor este fin de semana durante su visita a las Fuerzas Armadas del país nórdico. En concreto, la hija mayor de Houkan y Mette Marit de Noruega ha viajado hasta la localidad de Rena para canjear uno de los regalos que recibió por su confirmación. A dos meses de cumplir la mayoría de edad, el próximo 21 de enero, la nieta de los Reyes Haraldi Sonia ha tenido un encuentro con el Comando Especial de la Defensa Compañía de Caza, con el que ha podido realizar, sin ningún miedo, alguna de las maniobras más emocionantes reservadas para esta tropa del ejército. Enfundada en el uniforme militar reglamentario, Ingrid Alexandra nos ha regalado imágenes de lo más sorprendentes como en la que se la puede ver simulando una caída en paracaídas desde una torre de considerable altitud. Unas instantáneas que, sin duda, recuerdan a las que hemos podido ver de su homóloga la princesa Elisabeth de Bélgica durante el año que se ha formado en la Royal Milater Academy de Bruselas. La hija del heredero Håkan de Noruega sigue los pasos de la princesa Elisabeth y de Victoria de Suecia, pionera entre la nueva generación de princesas en recibir formación castrense, sirviendo de ejemplo a otras futuras reinas de Europa de menor edad que ella. Ingrid Alexandra se desmarca así de la princesa Leonor, 16 años, a quien todavía no hemos podido ver enfundada en un uniforme militar ni acudiendo a ningún encuentro de este tipo para seguir los pasos de su padre. Por el momento, la primogénita de los reyes Felipe y Leticia se está centrando en su formación académica que este año y el que viene completará haciéndolo en el extranjero, concretamente en el UWC Atlantic College de Gales. Gracias por ver el video.